Ah, casualmente nos cogimos a media escuela entera. ¡Obvio! Nos cogimos a toda la escuela entera. ¿Por qué dices que nos cogimos a media? ¿Qué carajos dije? Lo que quisiste decir es que es una mentira súper patrona. Además, tú, Sonata, nunca sabe lo que dice. ¡Es verdad! Solo digo tonterías y tonterías y pienso en tacos. Muchos tacos. Tú vives comiendo, Sonata, y vives hablando de más. ¡No es verdad! Lo siento, las malparieron mal.